A ver, que se me va a morir el ordenador. Se va a morir el ordenador, pero vamos a hacer una pequeña prueba. Aleki. Venga un momento a una llamada. Mami. Si no, no puedo probar. A ver, vamos a probar esto. A ver, ya estoy en directo. Está con RTX medio. O sea, no está ni para romperse. Vale. Vale, pues 50%. Mami, mami, esto va a petar. Esto va a petar. Además se ve súper raro el juego. Guau, esto peta. Cuidado, eh. ¡Mira el RTX! ¡Ostras, qué guapo! ¡Está guapo, eh! Sí, pero noto que... ¡Aaah! ¡Cómo que eso! No sé, pero sinceramente le noto ahí algo raro, eh. Es que va muy despacio. No quiero el del ratón. Voy a ir aquí a la carpeta de mods. Hay un mod mientras configuro esto. Horizontal. ¡Muere! ¡Hostia! ¡Ostras! ¡Está! ¡Perfecto! Vamos a ponerlo a 60, tú. Hay que hacer pruebas. Si no hago las pruebas, no sé si... Si lo he ordenado a su poste. No, ya, ya. Eso... Eso es claro. ¡Me cago en di... ¡Mira cómo se ve! ¡Ostras! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué puta locura! Está guapísimo, eh. Está guapísimo. Sí, pero no está... No está al máximo, espera. Ponlo al máximo, a ver. Ahí va, eh. Guay, ya te he tenido un tiro, eh. Cuidado, cuidado. Gua, al máximo. Gua, al máximo. Increíble. Sí, pero el juego va muy despacio, es cosa mía. Parece que la tía va desrebalando, mira. Pues que yo no estoy acostumbrado a esto. ¡Mira, mira, mira el arma! ¡Mira el arma! ¡Qué guapo! ¡Ostras! ¡Soo! ¡Cá, pero yo lo tengo configurado... Esto lo tengo configurado... Detailes de objetos lejanos. Increíble. Sinceramente. ¡Ahora le subís más! ¿Le subiste más? ¡Ostras! ¿O está en alta? Está muy bien, eh. La verdad, la verdad es que está muy bien. Es que parece que el juego está... ¡No sé! ¡Parece que la tía está resbalando! ¡Qué coño! ¡Guau! Lo que le tendría que tocar es esto, tío. Detalles lejanos. ¡Cuántos... A ver, a ver, a ver... ¿Qué pasa si canjeo amor para todos? Nada. ¡Neno, está en ultra! ¡Ostras! ¡Ostras! Eso ya sí que es... Eso ya sí que es... Ya, a nivel de stream de Digref, eh. ¡Guau! Es que... ¿Y ahora qué? ¡Ay, cojones! Al ponerle eso... No sé, al ponerle... ¡Dios, cómo corre esta mierda! Hay un tío ahí arriba. Pero no me acuerdo cómo iba este juego, tío. Hay que... Hay que... O sea, eso es cuestión de ir a mirar. Yo, sinceramente, si te digo la verdad... Es verdad, Rosel, va a estar en el CC24. No, me lo regalas. Se te ha tapado, Rosel. Me costó a mí. Tenía... Tenía unas tarjetas de estas. O sea, tenía dos de 50 euros en game. O sea, tenía 100 euros en game. Vamos. Y... Me gasté 30 en el teclado. Y el resto, ahora... Me voy a pillar un pack de este de 7.99 para el Fortnite. De estas que te traen, ¿sabes? La skin y los papos y... Y me pillan aquí. Quería pillarme otra pantalla, pero... Es que... No sé, sinceramente. Quiero que me la vayan a ver. ¡Guau! ¡Mira! Fíjate la mía. ¿Qué pata que tienes? Una MSI de 144 veces. ¡Tío, que parece que la tía está resbalando! ¡No me jodas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es que...! Está en alto, ¿eh? No me hace falta más que en alto. Pero mirad a la máquina, chaval. Yo lo que quiero ver es... Mira, mira, mira. El trazado está en medio. No me acuerdo cómo iba esto. ¡Qué locura, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Qué locura, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el agua! Lo que a mí los FPS, tío... Los cambié, ¿no? ¡Increíble! 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 A ver... Déjame ver cuánto está consumiendo el hornado. ¡Un 50! ¿No está tirando? ¡Eh! Se fue a negro, ¿no? ¡Se fue a negro! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora está en negro, está en negro. Ahora que está en negro. ¿Y ahora? Y ahora... Está bien, está bien. O sea... No estoy fuera. He estado utilizando un 40% de la gráfica. Pero eso no está tan mal, eh. Sí, pero se me hace... ¡Mis más! Es que se me hace súper extraño. Tío, qué locura. La verdad es que hiciste una buena compra. Sí, pero yo no me había acostumbrado. Mira esto. ¡Guau! Dime a mí... Dime a mí la compra que hice. ¿Qué pasé? De estar a... A como muchísimo... 20 FPS en Fortnite a estar a... 120, eh. O 144. No sé cuánto va aún bien, pero estuve ahí probando. Pero no pongas el ordenador a más de 144. No, ya, ya. Eso ya, si no, ya lo peto. No, es que es una tontería. Yo tengo el ordenador capado a 100. Yo no sé, sinceramente. O sea, estaba... Estuve probando el Fortnite ahí a máximo rendimiento con un amigo y tal. Estuvimos ahí... Bueno, jugándole este de... Ay, el launcher no es, tío. Es el... Es... Sí. No, control launcher no. Es este. Está a 120, eh. A ver. Sí, sí, sí. ¡Uuuh! ¡Buah! Espera, que lo comparto un momento en pantalla completo, mira. A ver, a ver, a ver. 120, casi. ¿Qué pasao que hay raízada? 128. Bah, pero eso está... Está chingado. El fuego, el fuego, mira el fuego. Ah, no se puede ver el fuego. Todo ahí ahora vas a sacar ahí streams. Buenísimo, pues, eh. Y ahora tengo que... Es que quiero irme a kick. Pero es que... Para configurar lo que es, se me cago en todo, eh. Me da una pereza. No lo sabes tú bien. Yo lo tengo configurado para YouTube, pero aquí, ¿cómo no? Las alertas las tengo, eh. Pero... Quiero ver que refleje algo de verdad. ¿Dónde está el agua? Claro, es lo que estaba pensando, pero... ¡Buah! Es que más de medio no hace falta. No, yo creo que así ya... ¿Esto tiene auto apuntado? ¿Qué pasa? Se te petó... O sea, se te peta un poco, eh. Si... Ahora empieza a petar este ingop. Sí, pero está puesto de otra manera. ¿Dónde estará el agua? En serio. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Qué guapo! ¡Buah! Increíble. Sinceramente. Sinceramente. Pero no le subas más. No, no, no. O sea, ya... Déjalo así, eh. Ahí está en el agua. ¡Cabro! Yo lo que pondría... Está... ¡Fíjate! ¿Te fijas? Resolución de renderizado. Sí. ¿Qué pasa? Le lo pongo aquí. Está entre 60, mira. No, pero creo que ese día me jone el otro, eh. Sinceramente. Ya. Pero es el de DSL, ¿te acuerdas? No, ya, ya. Sí, pero... En el otro... Sí, pero que se... Pasan cositas. Pasan cositas. Si yo le quito esto... Ahora está en 1080, 1080, clavado. Solo que ahora como es que... No, ahora se peta en el stream, eh. Ahora... Ahora peta, ¿no? Ahora peta, eh. Espera, espera. Que no sé si cambiaste algo. Pero ahora... Ahora voy a 60. No va igual, eh. Se nota muchísimo la diferencia. Ahora. Wow. Ahora, ahora. Ahora sí, ahora sí, eh. Ahora sí. Que yo este juego nunca lo juegue con Mando. Eh... Para el FIFA en PC me recomiendas Mando. ¿Eh? ¿Me recomiendas Mando para el FIFA en PC? A veces sí. Y para veces no. Pues no sé si empezar este juego otra vez. Pero la puta cuestión es... Que... No sé cómo tiene... Me ha matado. Pero le puse un poquito de RTX. Solo un poco. No, pero... Se ve bien, eh. O sea, es... Yo te diría... Yo te diría de darle, eh. O sea, si le das ahora... En Twitch... Claro, mi cuestión es... Mi cuestión es que... Este es el modo juegos. Aquí es el modo juegos. Sí. Pero es que no lo sé. Es que además aquí... Si voy... Voy a quitar esto de aquí. Madre mía, lo que me va a tocar ahora... De configurar, chaval. ¿Eh? Es que... Ahora... O sea, es que... Literalmente... Tengo muchas variantes. Es que a mí me fastidia mucho lo... Lo de... Lo de meterla ahí y configurar, eh. O sea... Que al final... O sea... Es algo que después te quitas de encima, ¿sabes? Pero... Mira, me dice... Optima. Eh... RTX, escombros... Sombra de contacto de trazo de rayos... Vale. A ver qué tienes. Optima. RTX ON. Yo te diría de ponerla en... En ON. O sea, es que... Estoy mirando aquí los ajustes que tengo. 1080 UL. Resolución de texturas Ultra. Métele, métele, métele. Una vez que puedes... Aprovecha. DDSL desactivado. Reflejos globales altos. Optimizad. ¿Lo ves? No sé si me puso... Calidad... DDSL calidad. ¿Cómo que DDSL calidad? Esto es fácil. Buah, pero es que... Hasta cuando... Hasta cuando se cae algo, ¿sabes? O sea, es que se ve guapísimo. Buah. ¡Mira, mira, mira, mira! Buah, es que eso... Nivel. Nivel. Muchísimo nivel. Quiero saber lo que me acaba de cambiar. Sí, es que eso... Cuidado, eh. Lo puso él, eh. Creo. No estoy seguro. Iluminación volumétrica. Ay, no me lo cambió. Puede ser una cosa. Estoy haciendo pruebas. A ver, que lo cambio. Que no tengo moderadores aquí. Tienes puesto el Rocket League. Debes cambiar eso, XD. Ya está. Es que, Dios mío, niño. Total, tengo que cerrarlo y volver a abrirlo. ¡Me cago en Dios! ¿Sabes cómo vibra el puto mando, coño? ¿Qué me va a salir disparado? ¿Cómo? ¿Qué necesidad de la vibración? 50%, que os den por culo. Vale, voy a salir del juego. A ver la configuración que me ponen ellos. Dejadme ver qué configuración me puso en vídeo. Aún tengo mucho por donde, por donde subir, eh. ¿Eh? No, ya, ya. O sea, es que... Es que podía... Tiene DirectX 11 y tiene DirectX 12. Uf, pues... El 12 es el de... ¡Vaya, vaya fiesta me monta! ¿Qué pasa? No lo vistes, pero el menú de fiesta me acaba de montar aquí. ¿Cómo fiesta? ¿El PC? ¿En parpadea? Sí. ¡Ostras! Eso... Es que el que tengo la... La de Emsi, la... La app y yo desde aquí quedado... O sea, tengo ya varios temas ahí puestos. No sé. Rollo... Relámpagos, tengo arcoiris... Tengo color fijo y adrientamente. Tengo, ¿sabes? A ver cómo me lo... A ver qué me puso. 120 clavaos. 120 cargando. 120 cargando. Se viene, se viene. Esta es la óptima. Madre mía, me va a costar un huevo encontrarle los puntos, chaval. ¿Es cosa mía o es que ahora al final hagáis que se me ha dado otra vez? No lo sé Está hasta Auronplay jugándolo, así que lo que veas ¿Y el FPS es...? ¿FPS es...? Bueno, ahora me está... Ahora, una cosa Dime, dime El trazo de rayos, crear de reflejos del espacio, no sé qué A ver No sé cómo se cambian las putas armas Boom, otra vez ¡Guau! ¡Qué guapada! ¡Qué guapada! ¡En serio! O sea, es que... ¡Pero voy a 80! ¡Hijos de puta! ¡Qué guapada! Antes del 29 de septiembre Para disfrutar hasta 7 días de acceso anticipado a 4600 y 4600 FIFA Points ¿Sabes cuánto cuesta el FIFA aquí en la lista de... del Epic Games? No ¿Y en pavacos? Pero yo prefería que esto me pusiera otra cosa A ver... Pues a ver... voy a... voy a descargarme el Fall Guys una vez que estoy... Mira... Eh... Buen, 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 buen... Va a volverse a venir Va a volverse a venir la discoteca Espera Y desbloqueamos un Botecono O le traemos un Pac-Man Mi ma 2715 2715 Su puta madre Vale, lo voy a poner así Lo voy a poner así No te rías de mí, eh No, no, no Esto es como Streamlabs Yo utilizo todo Vamos a ponerlo en la mitad Detalles de objetos lejanos No, hijo de puta A ver Que sea Ahí No, es que está Vas a ver ahora Vas a ver ahora Discoteca en 3 2 1 Ah, bueno Me jodió Vale, ahora se te ven todo negro Ah, se me ven todo negro Básicamente Básicamente Pues está puesto el puto juego Tío Ahora Me da igual Que esté Menos calidad Va a ser muy difícil Optimizar esto Para que vaya al máximo A ver Vamos a decir que este juego también tira Mira los FPS Arriba No se está puesto No se está puesto Ah, no, no se está puesto el mod No Ahora sí Ahora sí, ahora sí O es que yo estoy acostumbrado a jugarlo Como en el ratón Que seguramente lo he jugado por el ratón Esto es medio, eh ¡Hombre! ¡Hombre! 103 FPS ¡Wow! Va sobrao, eh En cuanto a FPS Va sobrao ¡Madre mía! ¡Horstia! ¿Lo has visto? ¡Eh! ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Es increíble No, 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 no Me voy a acercar cuando explote, mire Esto ¡Iros! No, pero Le baja la resolución, eh ¡Hombre! Le baja la resolución Pero igualmente Yo este tránsito no lo tengo muchísima O sea, es muchísima diferencia Yo te lo digo A ver si cae el círculo Esto El trazado lo hacen un poco raro No, ya Eso En cuanto a la que tenías antes No tenía trazado Hacía algo más No sé Es que los objetos lejanos Es rarísimo ¡Oh, toma! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues mío! ¿Hay... ¿Hay nuevas que indique y valvín en forno? Debe de ser que sí ¡Ostras! Pues estoy por meterme ¡Ostras! Pues estoy por meterme Es que la cuestión es que está en full HD. Increíble, increíble, increíble. Sinceramente eso se te ve más fluido y más tal. Claro, tenemos que pensar que hay que ponerlo... Es complicadísimo. Bueno... Pues dile que estás conmigo. Creo que ahora es. Ya le dije, pero bueno, vuelvo después, en todo caso. Ya sé cómo se hace. Ya lo jugué. Bueno, pues te digo después. Nos vemos. Venga, anda. Venga, chao. Buah, cómo se ve esto, chaval. Se me pone la pantalla en negro. ¿Por qué se me pone la pantalla en negro? Sin guardes. Ajá. Ahora seré de aquí. No sé. Perfecto. 7, 6, 6. Esto es increíble cómo se ve, chaval. Vaya locura. Vaya locura. ¿Qué? De verdad empezaría el juego de nuevo. De verdad empezaría el juego de nuevo. Me tengo que acostumbrar a esto. Pero este es 1.086.000, eh. Estoy llevando el ordenador a puntos que... Yo no sabría. No, pero ya estoy tabulando y tabula perfecto. Ahora sí lo podría jugar. Ahora sí que va mucho mejor. Me muero por algo de acción. Bueno, yo lo veo bien. Ahora lo veo bien. Y aunque los pushe en... Y aunque los pushe en... Nah. Que locura. No sé si es amor... O es pasión. ¿Qué hora es? Son las 8 y 20, tío. Este hombre se... Este hombre se fue a cenar, madre mía. A estas horas. El hombre se fue a cenar, madre mía, madre mía. O que te sorprende está, vamos. Pero bueno Ya me pararé Sigo en guardia Esto no ha terminado Yo lo veo bastante bien Le bajé Los trazados rayos Un pelín, pero bueno No sé chicos Hay que mirar, hay que mirar Pero bueno Tenemos para rato No quería esto No quería esto No, 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 no Detalles ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Madre mía! A ver, déjame un momento no se, no se ve no, puede tener que estar funcionando porque pantalla completa sin bordes a ver optimizar RTX DDSL calidad sin bordes en ventana bueno vale ya miraré esto todavía me ponen alto vale chicos madre mía lo que me queda a mí por entender de esto lo que me queda a mí por entender de esto pues nada espero que os haya gustado las primeras pruebas después de esta noche madre mía el Fortnite me va a petar la puta cabeza yo lo que quiero es FPS quiero rendimiento me gusta un poco de rendimiento pero bueno como prueba yo creo que me vale si no después se ponen el 720 y fuera el 720 pero de buena calidad pues nada espero que os haya gustado este directo como prueba a mí me parece bien lo que he hecho la cuestión ahora es bueno que aguante pues nada chicos de verdad estoy encantado de tener una tarjeta gráfica nueva pensabía que yo iba a tener estos problemas lo sabía pues bueno pues nada nos vemos vale un saludito y hasta esta noche cuando esté todo un poco más optimizado venga hasta luego chao chao